Si me cuentas un secreto o un chisme bien padre, te vas a ganar dinero Que mi padrino Iván cuando sale de fiesta se viste de mujer Hola chiquito, Carlos No mames No, lo que estás pensando, Julián Aquí está su premio, Graciela, campeona ¿Qué vas a hacer con tu premio? Lo voy a guardar para luego irme a los juegos Si me cuentas un secreto, te vas a ganar un premio Y a mi papá toma todos los días y no deja de tomar No deja de tomar ¿Y ahorita cómo anda? Bien pedo Mi papá es bien pedo, no deja de tomar Vamos socio, ya déjame en paz Agarra así y anda, acá que manda el jefezón Le hacemos entrega de su premio, campeona Nos vas a contar un chisme y te vas a ganar un premio ¿Estás listo? Si A ver, arranca Íbamos a ir a la playa, pero al que le pagamos se fue y nos estafaron Y al último no fuimos Hoy andaríamos ahí en la playa Desgraciado Vinieron mejor acá a la feria de Aguascalientes Sí, para distraernos un poco ¿Como cuánto les tumbó? ¿Qué rollo? Que 150 mil ¿150 mil? Ay, hijo de su biche de madre Nunca había visto tanta feria junta Pues de todos De todos que íbamos a ir como 150 mil Ala, ¿a qué le quieres decir? No, pues que... Que ching... Raza, no caigan en estafas con los... de los viajes Pues ahí ya una chela para tu jefe también ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¿Qué te vas a comprar? Un juguetillo, no sé Si me cuentas un secreto, te vas a ganar un premio, ¿va? No Esta racía le hacemos entrega de su premio En cambio Te vas a ganar un premio si nos cuentas un chisme, ¿va? Ajá, un día yo le agarré el celular a mi papá para jugar ¡Corre, Fores, corre! Y le llegó un mensaje ¡Dejar la troya! Y me metí a verlo Y se estaba mensajeando con otra ¡Ahora sí! ¡Ya vayan, madre! ¡No manches! Sí, y yo le dije a mi mamá ¡Y así se inicia la guerra! Ella le marcó A la otra Ajá Bueno, racita, vamos a hacer la entrega de su premio Por ese chismesazo que se aventó ¿Qué vas a hacer con tu premio? No sé, comprar dulces Te vas a ganar un premio si cuentas un secreto O un chisme bien chido, ¿va? A ver, échale Que mi papá le va al Mecaxa Y cuando pierde se enoja y patea la tele ¡Han derrotado al Mecaxa! ¡Tú eres! ¡Tú eres a cero! Se enoja, me engacho ¿Qué? ¿Tú lo viste o qué? ¿Te pone a llorar o qué? Sí Te están viendo tus hijos Gonzalo, compórtate ya Le damos su premio Y ya no se enoje Nos vas a contar un chisme o un secreto Y te ganas un premio, ¿va? ¿Qué? Mi hermano es... Pues la mera neta Creo que le truena la reversa Sí, porque pues anda bien pegado con sus amigos Pegadito ahí ¿Cómo te diste cuenta? No, pues su amigo Bien pintado de las uñas No soy niña, no soy niña O sea, no, pues ya quemo aquí al hermano Raza Vamos a hacer la entrega de su premio Ten hermano, aquí tienes tu premio ¿Qué te vas a comprar o qué? Unos chetos Oye Zoe, nos vas a contar un chisme o un secreto Y te ganas un premio ¿Estás lista? Que mi vecina le pone los cuernos a mi vecino A la besta ¿Cómo te diste cuenta? Porque una vez vi que la vecina llevó un señor a su casa Ojalá no vea esto la vecina Raza Racita le hacemos entrega de su premio ¿Qué vas a hacer con tu premio, amiga? Comprarme algo Si me cuentas un secreto o un chisme Te vas a ganar un premio Chisme Sí, eso Va que va, chisme, échale Es que se cuenta de que una vez mi papá posee Estábamos normales Pero una vez le llegó una llamada a mi papá Y era llamada desconocida según mi papá Sí, es un mecanismo de defensa La que decía era ¿Dónde está mi papá? No, pues no sé de quién estás hablando Le decía mi papá Y así Es que soy Yuli, soy tu hija Y mi papá le decía Es que no te conozco Y así, echando mentiras Es un mentiroso Ajá Y ya después una vez dejó mi papá el teléfono allá en la casa No, ya valió mal Pero si no, Racita le hacemos entrega de su premio ¿Qué vas a hacer con tu premio, hermosa? Comprarme algo Si me cuentas un secreto o un chisme Te vas a ganar una lanilla Ey Échale con todo Que a mi mamá le guste un güey que le gusta la... ¿La qué? La B ¡Córtale, córtale! Sí, es... ¿Qué vas a hacer con tu premio, campeón? Unas chelas sanas No manches Oye, nos vas a contar un chisme y te ganas un premio, va ¿Qué? A ver, échale Mi papá y mi mamá Una vez me dejaron a mí solos y se fueron a... A un... A el rancho Y a mí me dejaron solo Yo... A mí me dejaron el celular Y por... Y se me estrelló y mi mamá se enojó Bueno, Racita, vamos a hacer la entrega de su premio por ese buen chismesazo ¿Qué onda, campeón? Mira, si cuentas un chisme, te ganas un premio ¿Sí te sabes chismes? No, pero... Sí me sé chistes, pero... Chismes no ¿Y el chiste qué tal está? Está, pues... Chido ¿Ah, está chido? Ah, bueno, a ver Hay que darle la oportunidad que se eche el chiste Échale, a ver ¿Qué hace un pedro con un taladro? ¿Un qué? Un pedro con un taladro ¿Un perro con un taladro? ¿Qué hace? Está ladrando Por ese chistesazo ¿Qué vas a hacer con tu premio? Pues ahorrar Que mi hermano tiene una novia Y es la novia de mi hermano De mi otro hermano Ah, o sea, tu hermano le bajó la novia a tu otro hermano ¡No manches! ¿Cómo supiste o qué rollo? Me dijo mi hermano ¿Se chapulinearon entre los dos? Sí Ya me he ido a eso de que a la... Se le rima por a la cuñada La novia sí sabe Pero no le quiere decir a los ¿Cómo se llama la novia? Vanessa Vanessa, decídete ¡Eso! Ahí vas tu cien honras ¿Qué vas a hacer con tu premio? En este momento vamos a ir al Mois ¿Qué es el Mois? Uno de los juegos donde ganas tickets Y si ganas los tickets Ahí te dan premios Ah, eso Chuta la sobra ¿Te vas a ganar un premio Si me cuentas un secreto o un chisme? ¿Si te sabes un secreto? Uno que hay una muñeca que mata Que él ve... No le entendí mucho el chisme Pero bueno, vamos a darle ahí su cincuentote Si me cuentas un chisme o un secreto Te vas a ganar una danilla ¿Va? Ánimo, échale Es que... A mí me gusta un niño de 12 años ¡Dájala! ¿Y dónde está o qué rollo? Es de Ciudad de México El amor, el amor No, deja de ser Animo, Rosita, la semana de su premio Aquí está ¿Vale? Nos vemos Te vas a ganar un premio Si me cuentas un secreto bien chido Sí A ver, échale Mis vecinas siempre se la pasan gritando Y la otra vez Escuché que... Que la mamá de las niñas Les estaba preguntando que dónde estaban Y las niñas dijo que estaban en un... Que fueron a algo de la escuela Y la mamá les revisó el celular Y en realidad estaba con el novio en un par ¡No manches! las estaba regañando y nada más escuchábamos los gritos de las niñas y gritaban que no les pegara y así se escuchaban los botones de puertas y ya nada más escuche que que para cuando vaya a salir tiene que estar todo el rato en videollamadas si no no puede salir si te gusta el chisme o no si lo sospeche desde un principio bueno ya que no haya las vecinas dejó la condición y todo ten campeón que va a hacer con tu premio para comprarme un juguete grandote tiene que decir a tu vecina que siga de traviesa para escuchar machismo que rollo razona esperemos les haya gustado bastante este vídeo no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajito raza y como ya saben portense bien y los adn la 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 los adn la 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 los adn y y y Gracias.